bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en un maravilloso momento de pkxd con nueva noticia nueva filtración chicos oficial que me ha llegado el correo por lo cual chicos para más noticias más filtraciones un paso like en este vídeo y muy importante suscribiros al canal dicho lo dicho antes que nada vamos a darle comidilla a pugestein que le da un poco de hambre así que vamos a llevarle a comer al pobre al pobre al pobrecillo venga vamos allá chicos más realmente no es un pobrecillo porque tiene comida felixín respeta tu mascota vamos allá chicos vamos a darle comidilla vale tranquilidad calma que todo está bien chicos a ver pugestein a comer hazle caso a tu padre pugestein a comer bro ostras que me que no me hacía caso eh mal por lo menos me ha terminado haciendo caso chicos a ver soy un padre estricto que hace cumplir a sus hijos sus órdenes así que bueno ahí está comiendo así que nada chicos vamos a esperar que pugestein termine de cenar porque esta es su cena básicamente o sea su tercera del día y ahora chicos bueno yo también tengo que comer o sea yo tampoco puedo vivir del aire así que vamos a comer algo por aquí una buena hamburguesita chicos claro que sí ahí está ahí para adentro que rico estaba venga chicos vamos a por la noticia vale que está bastante rarilla eh o sea curioso y es noticia oficial vale o sea es una noticia oficial así que hermanos vamos a la computadora ahí está perfecto dicho lo dicho vamos a por la noticia hermanos ya estamos aquí en el correo que me ha enviado gossip guild de pkxd y dice lo siguiente yo tengo algo que decirte escuché algunos rumores en la ciudad de que alguien nuevo se estaba mudando al barrio y decidí investigar un poco parece alguien que ama una fiesta y la música curioso chicos curioso se puede venir nuevo personaje uno de mis informantes me dijo que esta persona tiene un gusto peculiar por las cosas originales y dará un toque especial pensé que iba a decir espacial como yo que tengo una casa espacial jaja especial a su casa para ser la única me mandaron algunas fotos pero no tengo ni idea de lo que podría ser tienes alguna idea de qué podría ser tengo mucha curiosidad por saber dónde van a vivir seremos vecinos espero que me inviten a alguna fiesta jajaja tan pronto como tenga más información te la diré saludos gossip guild así que hermanos después de esta pedazo de nota que me ha enviado gossip guild vamos con las imágenes de los objetos del hombre este que se va a mudar a la ciudad que obviamente es una pistaza de la nueva actualización de los nuevos objetos que se van a venir así que hermanos atentos primera imagen esto es una ventana a ver ventana cara de ventana no tiene pero si que es verdad que podría ser una ventana bueno tampoco puedo decir que no pero tiene más pinta como una pista de baile a que si osea a mi ventana no me cuadra realmente a mi me cuadra más como si fuera una pista de baile no no lo se puede que este logo pero bueno chicos ahí esta la imagen siguiente imagen no recuerdo haber visto esa mesa no esto si esta curioso chicos porque vemos dos imágenes a ver la de fondo se puede venir nuevo suelo osea veis el suelo que hay ahí esta bastante curioso eh como un estilo baldosas de baile puede ser asi en plan futurista y esto si que es verdad que parece una mesa pero bastante peculiar realmente osea esta bastante rabilla osea si si tiene un gusto bastante peculiar en plan asi como para una que se yo una fiesta puede ser una bocina es que no tengo idea hermanos y esta aun me ha dejado el mas loco que ventilador diferente es ese bueno ventilador no creo yo creo que esto tiene mas pinta de parlante osea osea esto es un parlante hermanos esto es un parlante osea ventilador no es osea es como un equipo de sonido y eso pero solo dejan ver como una especie una parte y bueno chicos esto podria ser un equipo de sonido 100% vale osea esta claro aparte de que se hablan de musica y tal mmm esto me suena mas a un parlante que a un ventilador osea eso es algo obvio esto me suena a mi mas bueno esto si tiene como pinta de de mesa eso si no lo dudo pero esto lo veo mas como una pista tambien como de baile no se aunque podria ser un diseño para las paredes ojo curioso asi que nada hermanos estos serian como los nuevos objetos que se vienen en la actualizacion asi que bueno chicos estar al tanto del canal para mas noticias mas filtraciones dicho lo dicho vamos al maravilloso mundo de pek que este hermanos ya estamos aqui de regreso que tal chicos las imagenes wow que raro chicos que raro wow osea nuevos objetos de la nueva actualizacion puede que si osea tiene toda la pintaza hermano pero toda la pintaza asi que nada chicos queria traer esta noticia esa filtración al canal asi que bueno dicho lo dicho yo creo que me voy a dar una vueltilla por el pueblo que hace un monton no voy al pueblo hace como una hora eso para mi es mucho osea para mi no voy a dar una vuelta en el pueblo hace una hora es bastante realmente a ver chicos vemos algo raro por aqui mmmm curioso ostras un vampirillo por aqui sueldo eh curioso este vampiro esta volando muy bajo a que si o es mi impresion chicos a ver vamos a consentir a mi mascoting pero si a mi parecer esta muy bajo este murciélago no se nunca lo habia visto asi tan cerca puede que me lo este inventando no lo se pero bueno chicos a ver en el centro no vemos al hombre de la muerte osea no hay nada rarillo por aqui al parecer todo esta bastante tranquilo si si osea hay puro tranquileo asi que chicos yo creo que voy a ir al crazy room vamos a decirle a esta persona que esta por aqui si quiere ir al crazy room vamos a decirle a ver vamos a decirle crazy room a ver si se anima por una carreringa crazy room a ver sera que quiere ir al crazy room a ver que si perfecto pues nada chicos a por una carreringa desiadme suerte por favor vamos alla que por cierto si hay gente viendo el video que aun no se haya suscrito al canal suscribiros ya mismo y activa la campanita ya que de esa forma youtube podra avisar cada vez que suba video y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like asi que chicos ya sabéis suscribiros y ser felices hermanos claro que si venga vamos alla vamos por una carreringa a ver voy a esperar a suscriptora porque soy tan de malas que entro y no no ha llegado nadie venga han llegado chicos han llegado vale entramos perfecto vale a ver chicos entrar a la suscriptora si ha entrado GG vamos a hacer el GG chicos muchas gracias por entrar a la carreringa muchas gracias asi que nada chicos ya saben suerte vamos a competir contra angelita asi que que gana el mejor angelita tu puedes ser un angel pero yo soy el ganador no se que estoy diciendo a ver chicos vamos alla vale con calma feliquín no tengo farroquillo ostras me la he pegado de una forma un poco tontilla eh me la he pegado bro que me pasa hermano me la estoy pegando con todo ahora hermano esta persona no falla ni una eh no falla ni una osea de verdad va a tope va a tope de power impresionante se la pega se la pega chicos aquí le podemos intentar remontar un poco vale vale pégatela no angelita pégatela va 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 le pillamos chicos le pillamos le pillamos le pillamos la tenemos aquí chicos la tenemos aquí la tenemos aquí la tenemos aquí la tenemos aquí vale vamos ostras se la pega vale es nuestra ocasión chicos vale 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 no se como al final le he remontado esa carrera chicos impresionante remontada ya esta no digo mas impresionante remontada mmm brutal chicos brutal osea ye ye hermanos impresionante sin palabras sin palabras chicos pero hemos ganado ahí esta hola mi niño manito hola hola mi niño manito no no quería vomitarte lo siento si me ha salido sin por error lo siento vale angelita pero al punto chicos vamos a casa quiero bañar a mi mascotilla bueno bañarla no realmente tiene sed feliquín no se porque se me vino a la cabeza bañarla que va que va darle agua chicos darle agua que le ha entrado un poco de sed bueno chicos poco se habla que hemos llegado a 20.000 de oro osea vamos a por esos 30.000 de oro chicos claro que si se puede ahorrando para que la gente después nos diga feliquín pero como lo haces eso es imposible que no que no es imposible si se trabaja un montón y se ahorra todo es posible realmente osea si osea yo estudia nada de llegar a los 25.000 de oro en pk osea estaría bastante chupi fantástico llegar eh sería muy chulo asi que nada chicos vamos a darle agua por aqui a nuestra mascotinga bebe por favor puedes hacerme caso ahi esta chicos que si me hace caso asi que hermanos dejad el episodio por aca espero que les haya gustado un monton ya sabéis chicos un pedazo de like en este video para mas episodios muy importante suscribiros al canal activo la campanita seguirme en todas las redes sociales que estan por alla abajo en la descripcion y ya esta chicos igual a yo soy felikink chao chao vamos a ver x x x x x x x x x Join